Como parte de su gira Noa Noa, Juan Gabriel se presentará el primero de julio en el mural peatonal El Pizal del Parque David Ben Gurion de Pachuca, Hidalgo. Parte de las entradas de la presentación de El Divo de Juárez serán donadas al patronato del Hospital General de esa localidad. Al concierto se prevé que asistan unas 15.000 personas. Con información de Susana Cerezo y Eleazar Ramos e imágenes de Montserrat Vásquez. Notimex.